¡Suscríbete al canal! Nuestro norte grande va a variar de nublado a marcial y en los valles se van a presentar escasas nubes altas. Sábado de cielo transparente va a tener la región de Atacama. Coquimbo tendrá algunas nubes pero durante la tarde se va a cubrir toda la región. Algo de nubosidad se va a ver durante la mañana en la región de Valparaíso pero ya al mediodía se va a extender esa nubosidad a todo este territorio. O'Higgins va a estar mayormente nublado mientras que el Maule va a tener cielo cubierto pero ya a últimas horas de la jornada van a quebrar las nubes. No van a ver el sol en nubles ni en biobío aunque se despeja al terminar el día. La localidad va a estar con cielo cubierto y con chubascos en sectores de la precordillera. Cielo gris espera todo este tramo con precipitaciones aisladas en la región de los lagos. En el extremo austral Aysén va a variar de parcial a nublado y Magallanes va a tener nevadas solamente en el sur de la región. En el pronóstico insular va a estar entre nubes y sol el archipiélago de Juan Fernández. Chubajos con rachas de 60 kilómetros por hora en Rapa Nui mientras que la isla Rey Jorge continúa con nevadas. El fin de semana comienza con algunas nubes en la capital, 5 grados esperamos de temperatura mínima. Durante la tarde el cielo se va a cubrir por completo y la máxima en el centro vamos a estimar que está cerca de los 18 grados. Para los próximos tres días el borde costero del norte va a pasar de nublado a parcial y nubosidad alta van a tener en los valles nortinos. En la zona central se mantienen las nubes los próximos días y desde el domingo van a caer chubascos en la región del Bío Bío que el día nubes y el martes se van a extender por lo menos hasta la región del Maule. En el sur van a haber precipitaciones desde la Araucanía al extremo austral que en Magallanes van a ser nevadas. Termina el informe del tiempo y lo invitamos a no perderse nuestra nueva teleserie turca Almas Heridas. Que estén muy bien y hasta pronto.